Estas son las imágenes captadas en Guayaramerín, una anaconda de aproximadamente 8 metros de largo. Se come un perro. Comunarios del lugar pudieron atraparla, pero no pudieron salvar al can, que fue engullido por este reptil. A la playa, a la playa, a la playa. A la playa, a la playa. Acá, verdad, tío, a la playa. Mira, por suerte venimos hasta acá. Ahí está el pobre perro. Ahí está el pobre perro. Ahí está, papá. ¡Jalalo, jalalo! Matamos a una sicudí, se lo cazó el oxí. Mira, maí. No, 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 no. Mira lo que adentro, papá. ¿Qué estás haciendo? No, mamá, se lo trago. Se lo trago para allá, arriba. Nosotros estábamos cogiendo hasta ahí. Y papá. Y papá. Y papá. Dijo yo, será el perro. Aquí está, papá. Tienes, papá.